Las islas Zulu en las Filipinas son un archipiélago de 300 kilómetros de longitud que hace de puente entre las islas de Mindanao y Borneo. Para llegar hay que embarcarse con la marina de las Filipinas desde la ciudad de Zamboanga. El trayecto de cerca de 190 millas dura por lo menos 7 horas con el mar tranquilo. En la orilla te recibe un numeroso ejército de marines fuertemente armados debido al temor de ataques por parte del Abu Sayyaf. Abu Sayyaf es uno de los principales grupos paramilitares islámicos activos en las islas del sur de las Filipinas. Lucha desde hace casi 30 años contra el gobierno central de Manila, de mayoría católica, y el objetivo de la organización es instituir una entidad panislámica en el sudeste asiático que incluye en particular la isla de Mindanao, las islas Zulu, Borneo, Malasia, Indonesia, las islas del mar chino y la península de Malacca. El grupo es conocido en el país y en el exterior por secuestros, decapitaciones, atentados con artefactos explosivos y extorsiones. La razón de un despliegue así de masivo de las fuerzas armadas en las islas de Zulu es la All-in-One Mission, una misión médica financiada por el gobierno y algunas organizaciones humanitarias de Zamboanga. El propósito de la misión, que dura pocos días, es hacer todas las visitas oculares posibles y, si es necesario, operar en un pequeño ambulatorio en la selva. Los habitantes de Zulu, gente muy pobre, esperan con mucha expectación en misiones como esta, porque difícilmente podrán permitirse intervenciones en las islas mayores. El terrorismo y el aislamiento no son los únicos problemas a los que se enfrentan los habitantes del archipiélago de Zulu. En estas islas está en vigor el Rido, un método violento de resolución de conflictos entre familias rivales. La chispa que desencadena estos delitos puede variar desde pequeños robos o disputas por tierras, hasta crímenes más graves como homicidios. La proliferación de armas de fuego y la falta de fuerzas del orden en estas áreas contribuyen todavía más a la práctica del Rido. ... Hagan kami na kaulín, biunoan kami sin tao, kaya rin hayop na mo, hayop, na suan na kami yung matukawin na alta na mo. Hampay, biunoan kami, hampay, laun na nagbanta, sampai babae biunoan kami babae, tay manguro de babae. Hama to, na sen na kita di humato, mang bunuan na. Ang sinapang na itag na, itag na dekato, amunoy padan, mang lumago na yun amunusog, ang putag-tutaw, ang putag-upat, ang putag-lima, magbina sila sinapang. Para pasalina ito, sikat sila mga sinapang, mga lorok, pagteaw na ibang sinapang nila. Ngayon, guha doon, abang-abang magbuno ma to sila. Bukun, mga sinapang, bihahong, bihahong sinun, bihahong sin ang mga sibilyan, mga sinapang. Bihahong, awang mandahan, bukun na sinapang bihahong. Tawagin ba kami, ano yang kaan prape? Agin ba? Pag-uwasin ulain ni, tayo marsyal lo, nakabakuit kami pa Randan. Pag-uwasang katawan kami doon, nawihihin na inulain ni, 1,300. Por ejemplo, en 1977, nos dejaron en el año de la Bairro. En el año de la Bairro, nos dejaron en el año de la Bairro. We are peace-loving people. Yes, we just want to grow our own foods. We just want to send our kids to schools and get a better education, make them a better person. Yes, we just want to send our kids to schools.